Profesora, 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 profesora Yo le prometo que yo sí hice la tarea Y que no es como las cosas que dice Spartor Que Spartor dice que yo no hice Y que me copié No lo hizo, no lo hizo en ningún momento Mira, yo estaba en su casa ayer y no la he hecho Está mintiendo, yo le prometo que sí lo hice Pero es que Es que mi perrito se la comió ¿Cómo se la comió? No tiene perrito Cállate, cállate que lo voy a decir Que te copiaste del examen anterior, profesora Se copió del examen anterior Que sí, sí le comió el perro Ah, sí me comió, sí me comió el perro Sí, sí, sí le comió, sí, sí, sí Bueno, no me importa No me importa qué estamos haciendo entre los dos Siéntense Mira, Mora, vamos a hablar seriamente Mira, Mora, vamos a hablar seriamente Eh... No, ya no me entregas la tarea Me la vas a tener que entregar mañana Y si no me la entregas mañana No te voy a poner calificación Eso sí La que me entregues mañana te voy a bajar Un puto, ¿ok? Eh... Por el hecho nada más de que venga la enviaste Yo no sé si tienes perro, ¿no? Pero esa es mi decisión Ok, profesora No se preocupe Espero que... ¿Cómo le explico? Espero que no la vuelvan a abandonar Y se vuelva a enojar más Porque ya sabe que siempre termina con sus esposos Y no le digas eso Que te va a bajar dos puntos Perdón, perdón, profesora No me baje Ajá Ya tú crees que no te voy a bajar, ¿no? Ahora por decir eso Mañana me la entregas Y te voy a bajar dos puntos Sigue, sigue, sigue Sigue diciéndome cosas Para seguir bajando, te mora ¿A qué le dices? ¿Ya ves? Mira, yo te digo Tú me alteras Porque pensaste a ser chismoso ¿Ves? ¿Para qué eres chismoso? ¿Para qué le estás diciendo las cosas? ¿Pero yo qué? ¿Yo qué? Yo no hice nada Yo no hice nada Yo no hice nada Yo hice tiktokra Siete, ni siquiera puedes sacar el celular Profesora Estoy sacando el celular Míralo, míralo, míralo Estoy sacando el celular Mentira, no tengo nada No tengo nada No tengo nada Ah, es parkour Si vuelves, sosa Cállate Si vuelves a sacar el celular Yo te prometo que te voy a guardar ese celular Hasta fin de año ¿Me entendiste? Sí, sí, lo entendí Lo entendí Ya ves, mira, mira Ya te sientes, ya te caes chismoso también Pues bien, entonces profesora de la clase Mosa Cállate Profesora de la clase, por favor Que ya estamos aquí retrasados Y la verdad es que nosotros queremos llevar su clase Y eso es la verdad Sí, queremos llevar su clase, profesora Bueno, bueno, ya Hay tanta cosa que tengo que decir Ok Lo que vamos a hacer hoy día, chicos Es una tarea bastante fácil Bastante buena Es, a ver Se acercan las olimpiadas del colegio Ok Y vamos a ver Vamos a hacer un concurso de carros Estos de carrera Los karts Los go-karts Entonces Nuestro grupo Aquí, nuestra aula Va a tener que participar en esa carrera Entonces tenemos que Cállate, es parkour Tenemos que escoger a los dos mejores Así que Ya no quedó Esparto, dejan por favor de hablar Esparto, déjale hablar a la profesora Porque siempre le interrumpen Se está contando Bueno, está bien Y todavía se puede Miren desde hace puchero, profesora Sí, ya me di cuenta Pero bueno Como seguía diciendo Bueno, tenemos que coger a dos Ustedes dos van a practicar Para ver si son los elegidos Afuera están los carros Tengan mucho cuidado con ellos Y vamos a ver Al mejor O bueno, a los mejores Si llegan a ganar Esa carrera Bueno, paulito van a ir a practicar Pero si llegan a ganar Esa carrera Se pueden llevar Un 20 En el curso Hola Yo quiero ser voluntario Un 20 Una 10 No sé En todos los países Distrito Pero es la mejor calificación ¿Ok? Ya, yo quiero participar Yo quiero participar Profesor, entonces Yo también quiero participar Yo también Tenemos que salir afuera Para el carro No para practicar Sí, se llama Se llama Bueno, hasta luego Chao Chao, profe Vamos, vamos, vamos Yo quiero ese 20 Vamos, ven, ven, ven Ven, ven, ven ¿Qué es para acá? Lo necesito Lo necesito Lo necesito ¿Dónde están los carros? ¿Dónde están los carros? ¿Dónde están los carros? Ah, mira No se dijo saliendo Aquí está, mis partos Ven, ven, ven Ya voy, ya voy Ya voy Aquí está Ay, yo quiero el rojo Yo quiero el rojo Yo practico con el rojo Yo quiero el azul Yo quiero el azul Oye, pero Pero debe ser difícil, ¿no? Porque dijo que Teníamos que practicar ¿Cómo se sube? Eh, a ver No tiene puertas Yo creo que solamente Tenemos que sentarnos aquí Y... ¿Y el cinturón? Ay, pero Ah, y el cinturón Ay, no, tenemos cinturón Ok, hay que tener mucho cuidado Porque tenemos que practicar Muy, muy bien Para poder Para poder participar En esa carrera, ¿ok? Dale, dale Sí, sí, sí Pero súbe Pero conduce, conduce despacio, ¿eh? Ok A ver Espérate Espérate, espérate Espérate Es que hay A ver Cuidado, cuidado Que te choques conmigo Cuidado, cuidado Este botón es para retroceder Este, aquí Este mané Aquí, este para la izquierda Ahí Mora, Mora Ahí está aquí Tranquilo Ponte, ponte, ponte Ponte aquí al lado mío Mira Intentemos de hacer una carrera Para allá Pero, pero, pero Mora Despacio, despacio, despacio Intentemos de hacer una carrera Sí, sí Te dabas una carrera para allá Ahí, este para A ver Uno Dos Dos Tres Ay Espérate Ay No domina Cuidado Cuidado, cuidado No domina esto Esto está muy difícil Ay Esto está muy difícil Cuidado, cuidado Cuidado, ponte Cuidado, ponte Ay, hay un perrito Hay un pedito Hay un pedito Pedito Ey, ese no es el perro Que te comió la tarea Ay, pues Yo creo que sí Espérate Voy a girar esto Ay, esto está muy difícil Cuidado, cuidado, cuidado Ay, no me voy a desechar Por favor Ay, esto está muy difícil A ver, vamos a llegar Allá otra vez Ay Ay, Dios, Dios No, no, no Yo creo que necesitamos Días de práctica Porque si no No vamos aquí A ser los mejores Nunca en la vida Ay Creo que ya lo están entendiendo Eso, vaya, vaya, vaya Cuidado Yo no lo estoy entendiendo La verdad Ay Ay, 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 ay O me acuerda Ay, ay, ay Me subo por la vereda Cuidado ¿Sabes qué? Ya lo quiero ¿Cómo no vas a querer? Mira, yo estoy tomando Ya no quiero practicar aquí Mejor vámonos a ver Una película O algo para descansar Porque, pues Mora Mora, Mora Sal del camino Mora, cuidado, cuidado Mora 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 Mora, 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 Mora Mora ¿Me escuchas? Mora Aló Ambulancia 911, niñito Una ambulancia Rápido Me voy a desmayar Me voy a desmayar Mora Mora Ay, 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 ay Me duele todo Ay, mi cabeza Qué golpe Oh Ay, qué Parece que ya está despertando La paciente Aló ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me, me Me lo ha escuchar bien Esto es Spartor Soy el doctor Espartor Ay, doctor ¿Qué me pasó? Me duele todo Bueno Tuvo un accidente automovilístico Lamentablemente Salió lastimado Una parte de su pierna Y un brazo ¿Quién me chocó? Espartor, doctor ¿Quién? Son tales Espartor No lo conozco, la verdad Ah, bueno ¿Y qué va? ¿Y qué tengo que hacer? Y ahora Y todo Porque Me siento muy mal Por el momento Aquí, según la cartilla Como dice Debe descansar ¿Cómo que según la cartilla? Si usted me ha visto, doctor Usted es el Por eso La cartilla es para las enfermeras Acá lo anoto todo Por si acaso Es que no es la única paciente Mire Es para tu doctor Es para las enfermeras Porque solamente Eso ayuda en el hospital Mentira Pero bueno Dígame Como le digo Tiene que descansar Porque una parte De su pierna Ha sido muy Está medio dañada Uy No sé Yo no Yo me siento muy mal Me duele todo el cuerpo Entonces dice que tengo que tomar reposo ¿Verdad? Sí Sí, obviamente Porque le ha pasado un auto Por encima Debe tomar reposo Culpa de ese tal esparto A ver, tenga cuidado Por favor Que estoy con un valenciente Lo siento Lo siento Es que mis pernas Están muy sensibles Ah, está bien No se preocupe Sí Además se ponen muy nerviosos Al ver a una chica guapa ¿Qué? ¿Qué está hablando doctor? ¿Qué está diciendo? Es como si quisiera acercarme a la chica Y verla en sus ojos tan bonito Pero doctor Estoy ¿Qué tiene? Pero Pero es para tu doctor Estoy Dígame Me duele todo Y usted está hablando Medicos Es decir De amor Es que ¿Cómo le explico Que es bueno para el paciente Y especialmente para usted? No doctor Yo creo que usted Me está Tratando de decir algo No Está alucinando No No ve que No ve que O sea No me estás tratando de decir nada Sí Sí Te estoy tratando de decir Pero es que Ahorita a mí me está con dolor Y tal vez Estés confundiendo las cosas Porque yo sinceramente Te veo como una chica muy guapa Ajá Solo eso Entonces Hay más cosas Ay ¿Qué más Entonces? ¿Qué más quiere decirme Doctor? Aparte Que le quiero Que soy guapa Que sí Para darle un besito Pero Pero doctor No quiero ningún beso Me voy a levantar No Pero no No se levante No se levante No No ¿Cómo se va a levantar? Ey Pero Ay Me duele Pero El partido No 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 Quiero nada Esparto Váyase Váyase No me importa Que me duele la pierna Te voy a acusar Con Raptor y Esparta Adiós Pero No Esparto Doctor Aléjate Esparto Doctor Ay Ay Me caigo Ay No puedo Por favor ¡ went Nové Don't Nové 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 Nové